Vamos a recordar el producto de polinomios. Tengo que multiplicar x cuadrado menos 3 por 2x cuadrado más 5x menos 4. ¿Qué hago? Gonzalo, ¿te puedes concentrar? Dime lo que queda. 1, 2, x elevado a 4, más 5, x elevado a 4, más 5, x elevado a 4, más 5, x elevado a 4, menos 5. ¿Qué pasa? ¿Habla? ¿Vamos? ¿Venga? Ponte la tuya, al favor. ¿Me lo podéis decir? ¿Cómo que no? Claro que se puede hacer. x cuadrado por 4 es 4x cuadrado. ¿Sigue? No, menos 12 no. Menos 12 no. No, menos 7 tampoco. Bueno, esos fallos se corrigen muy fácilmente. Os equivocáis porque no hacéis pasos uno a uno. No hacéis un método. Y el fallo de los signos se elimina muy fácilmente usando el siguiente método. Más, haciendo siempre el signo antes. Más por más, más. x cuadrado por x cuadrado, x cuarta. Con el 2, 2x cuarta. Más por más, más. x cuadrado por 5x, 5x cubo. Más por menos, menos. Pero hay que hacerle signo siempre. Siempre. x cuadrado por 4, 4x cuadrado. Menos por más, menos. 3 por 2x cuadrado, 6x cuadrado. Menos por más, menos. 3 por 5x, 15x. Menos por menos, más. 3 por 4, 12. No van a explicar nunca lo de los signos. Nadie os lo va a explicar. Yo ya os lo he explicado. Que denijas de los signos siempre. Siempre. Para no cometer esos errores.